Y bueno, pues ahora sí que hay que corregir esos grandes errores que tuvimos durante el partido por los cuales estábamos en circunstancias adrechas, únicamente. Como cerrado, sumamente competitivo, creo que pues ahora sí que la suerte, o no sé cómo llamarle, les favorece mucho lo que hicieron en la temporada, obviamente calificar en dos. Les da la oportunidad de tener ya ahorita con esta tres semanas de descanso, tres semanas de recuperar a sus jugadores, y pues ahora sí que hemos tenido un solo día, entonces esa parte creo que va a contar, pero bueno, seguiremos trabajando. Pues a mí me dieras a escoger, yo agarraba sin pensar las tres semanas de descanso. Gracias. Un agradecimiento, la verdad es que estamos muy comprometidos, después de ver lo que ha hecho toda, pero ahora es la afición, de ver cómo llenaron la tribuna, cómo apoyaron hasta el último segundo, pues es un compromiso más para nosotros, el estar agradecidos con ellos, el estar agradecidos con nuestro equipo, el estar agradecidos con nuestro franquiciatario, también esa parte es importante de mencionar, porque por lo general nada más se publican las cosas cuando los equipos no se les paga o algo, y aquí tenemos la fortuna de estar en un equipo muy serio, una franquicia muy seria, en la cual no pasan ese tipo de cosas, entonces también hay que resaltarla y estar a la altura de nosotros de la franquicia en la que estamos. Por mi parte creo que obviamente fue una montaña rusa de emociones, pero justo lo que nos dice el coach Oro ha sido, una no dejamos de pelear, cuatro cuartos, jamás caímos en pánico, sabíamos que podíamos remontar, sabíamos que podíamos ganar, pero no iba a ser en una jugada, o no íbamos a perder el juego en una jugada, entonces solo seguimos peleando. Pues yo en lo particular es un trabajo constante de la semana, creo que el staff del coach Oro nos enfoca a pelear todo el tiempo, a estar disciplinados, creo que tener un conjunto de jugadores con experiencia, juventud, playmakers adentro del equipo, los americanos que se están integrando y están aceptando bien esta parte de ser parte del equipo, somos un equipo de jugadores o de nombres, sino somos Raptors, y es lo que se está demostrando adentro del campo, no hay playmakers, no hay un equipo o un jugador que sobresalga, todos salimos, obviamente va a haber estadísticas, pero es parte de, pero adentro del campo se ve que es una unión, tanto ofensiva como defensivamente, y es lo que se refleja también en el, pues atrás, en el sideline, cuando estamos ajustando, cuando estamos ahí platicando, conociéndonos, y pues hasta en los resultados. Pues sabíamos que iba a ser un partido difícil, tuvimos un partido complicado allá en Ciudad Juárez, recibir aquí a los jefes en casa sabíamos que teníamos una pequeña ventaja, pero pues empezamos mal, la verdad fue algo que, la ofensa ahí empezó muy mal, supimos cómo aprovechar las oportunidades que nos dio la defensa, la defensa es su trabajo, platicamos al medio tiempo, y fue cuando ya hicimos switch, ahí switch de mentalidad, para afrontar el equipo, porque íbamos perdiendo por 10 puntos, sabíamos que el que perdías iba a casa, entonces sabíamos que teníamos que ganar, estábamos listos, estábamos listos, el coach sabe, confiamos en él, confiamos en él, confiamos en todo el cuerpo de coaches, y confiamos en todos los jugadores, que es la filosofía de Rappers, de que no dependemos de un solo jugador, creo que tenemos un talento increíble en el equipo, y se demostró, sacamos el partido, ganamos, y estamos en semifinales.